solo, se sienten deprimidos y se sienten impotentes porque ellos desean algo, desean en su alma, hay un hueco que no es sin Cristo Jesús, mueren sin Cristo Jesús y como mueren sin Cristo Jesús, su destino es fatal, es triste porque acaban en el lago de fuego, quiero decirte hermanos, amigos que me escuchan, los pecadores te invitan a cometer errores, a hacer cosas que tú nunca harías por ti mismo, puede ser que atrapa a los ingenios, a los que son pocos, llenos de conocimiento, hoy por medio de Radio Júbilo te estamos hablando de este mensaje, es un mensaje en el cual Dios puede tocar tu corazón, amigo, tú que nunca has oído de Jesucristo, recibe esta palabra en tu corazón, Él dijo, el que viene a mí, yo jamás lo he hecho fuera y de tarde, hoy Jesucristo puede sacarte, quiere que tú dejes de pecar, muchos han enseñado la falsa doctrina que dice que Dios ama al pecador, no, Dios no ama al pecador, Dios ama a aquel que se arrepiente, Dios ama a aquel que deja de pecar, es el que Dios ama, al pecador Dios no lo ama, ama a aquel que se humilla y reconoce a Dios, porque ahora el Señor viene por aquellos que se han arrepentido y son lavados por la sangre de Jesús, y si tú no estás lavada por la sangre de Jesús, y si tú no estás lavado por la sangre de Jesús, quiero decirte que te queda una tremenda, horrenda ola de juicio sobre tu vida, sufrimiento aquí en la tierra, y sufrimiento eterno en la otra vida, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre, y si no es por mí, porque muchos pecan y pecan y pecan y dicen, yo estoy bien porque mi religión me va a salvar, mi religión me, yo le pago la misa al cura y me va a liberar, yo le pago a Juliano para que me saque, yo estoy bien, mi religión me ha salvado, me ha liberado, pero quiero decirte que nadie puede liberarte, solamente Jesucristo, y porque tú mismo lo has experimentado en ese vacío, no estás cansado de robar, no te has cansado de fumar droga, no estás cansado, no estás cansada de sentirte oprimida por tu marido, por tu esposo, por tu padre, por tu hermano, por tus compañeros, no estás cansado de esa vida, hoy es el día en que tú puedes liberarte, hoy es el día en que tú puedes salir de ese valle de la desesperación, de ese pozo cenagoso lleno de lodo, de pecado, de asesinato, de hurto, de robo, hoy puedes salir de esa situación, Jesucristo, el libertador de libertadores, puede hacerlo, hermano, amigo que me escuche en esta hora, puedes recibir esta liberación en tu vida, quiero decirte que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y te ama, te ama si tú dejas de pecar, él te va a amar, te va a recibir con los brazos abiertos, él no te va a golpear, en esta vida él no te va a golpear, no te va a maltratar, él te va a dar vida, te va a consolar, te va a curar tus heridas y va a sacar de ti todas aquellas iras, todo ese resentimiento, esa amargura que hay dentro de ti, él lo va a sacar, esa cadena de drogadición, esa cadena de alcoholismo, hoy te la va a reventar, te la va a cortar, hoy te la va a quitar de tu vida, pero tienes que aceptarlo en tu corazón, tienes que recibirlo en tu alma, para que sea libre, tu hermana Fabiola, en esta hora va a comenzar a orar por ti, amigo que me escuche. Aleluya, esta palabra de Dios, gloria a Cristo, Padre Santo, te pedimos a aquellos que están siendo atacados por medio de las tentaciones, bendito Dios, por medio de sus amistades, Señor, por medio de sus amigos, por medio de sus vecinos, por medio de la familia, Señor, yo te pido que tú fortalezcas su espíritu, Padre, de todos aquellos que nos escuchan, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, ten misericordia, fortalécelos, Padre, que tu mano poderosa los sostenga, Padre celestial, ayúdalos, Señor, oh bendito Dios, a que sean ellos temerosos de ti, Padre celestial, dale ese deseo en su corazón, Espíritu Santo toca ahí donde están, Padre Santo, que ellos puedan tocar, Señor, que ellos puedan sentir tu presencia a través, Señor, oh Padre, que cuando venga, Señor, en los pecadores y los quieren engañar, Padre, que ellos puedan ver, Padre Santo, de parte de quien viene, bendito Dios, oh Padre celestial, la palabra de Dios dice que el enemigo vino para optar, matar y destruir, Padre celestial, pero tú has venido a dar vida y vida en abundancia, Padre, y yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, honrándote a través de tu palabra, bendito Dios, y gracias te doy, Padre, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, amigo que nos han escuchado, nos están escuchando en esta hora, nos llevan a robar, cuántas tientas comerciales, muchas jovencitas van y le roban, jovencitos van y se meten y sacan las cosas escondidas entre sus ropas. Quiero decirte, amigo, hermano, que si nosotros no violaran el octavo mandamiento, qué felices serían, pero lamentablemente, en toda América Latina, la mayor parte de las cárceles está llena de jovencitos que han caído en esta trampa. Muchos jovencitos han caído y han estado presos y sus vidas han quedado marcadas, sus vidas han quedado marginadas por la sociedad, por robar de gran manera. Pero quiero decirte que el que es sabio se llega a Dios, el que es sabio escucha esta verdad de Dios y se apartes, el sabio se aparta del martes. Y quiero decirte, amigo, hermano, que me oyes, recibe a Jesucristo en tu vida, recibelo para que tenga gozo y tenga paz. En este momento vamos a orar, tú que no lo tienes, dile, Señor Jesucristo, yo te recibo como mi único y suficiente saludo. Te recibo en mi hogar, en mi alma, en mi corazón, te recibo con toda la fuerza de mi ser, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la luz, perdona mis pecados, perdóname por todo lo malo que he hecho, por todo lo que he andado haciendo sin saberlo, pero hoy que entiendo y comprendo, me comprometo delante de ti a dejarlo, Señor, en el nombre de Jesús. Así vamos a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido en esta hora, Señor, por aquellos que han recibido esta palabra, por aquellos que han escuchado tu voz en este día, aquel hermano que un día conoció de ti, un hermano que te escuchó y cayó. Yo te pido que lo levante y lo restaure en el nombre de Jesús de Nazaret. También te pido, Señor, por aquellas almas que están cautivas en la droga, que están cautivas en su corazón, que no han podido. Esa jovencita que cayeron en el lazo de Satanás a través de la prostitución. Esa jovencita que han caído en el lazo de Satanás a través del robo, que están presas inocentemente. Han caído y han quedado cautivas, esos jovencitos, ese varón, esa mujer, que está atada y está presa. Te pido, Señor, que tú le libertes en este día, en el nombre de Jesús. A liberación absoluta, Señor, de su alma, de su espíritu, de su cuerpo. Y sobre todo, dale la libertad física para que pueda andar como anda la sabe libremente, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por cada uno de los hermanos, amigos que nos han escuchado por Radio Júbilo. Los seguimos esperando para dentro de ocho días. Continuamos por medio de este mismo medio, por medio de este recurso que Dios nos ha puesto. Comenta, manda tus comentarios, háblanos, escríbelos como tú quieras, a nuestro teléfono que es 288-120-36-65-29. Perdón, repito, 288-120-65-29, Gloria a Dios. Y en esta hora, tú puedes mandarnos a escribirnos cuando tú gustes. Aquí también por medio de Facebook, por medio de YouTube, puedes escucharnos también cuando tú gustes, por medio de este canal, Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, se despide de ustedes su hermano y amigo en Cristo, el hermano Antonio y su esposa. Hermana Fabiola, Dios les bendiga, Maranata. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, este lugar que en plan. Estás escuchando Radio Júbilo, la radio en voz. Hasta la próxima semana nos estaremos escuchando. En su programa, Disipulado a las Naciones. Este programa fue una producción de Radio Júbilo. Dios te bendiga. Busca nuestra página y escucha.